Estos son los tapetes que se hacen con el sobrante que nos queda en el escarmenado. Pero a este tapete, al tejerlo, le queda este sobrante acá. Entonces, hay que llevarlo y se corta con una máquina de las mismas que nos motilan a nosotros, se le pasa así y se le baja todo ese sobrante por ambos lados para darle buena presentación al tapete. Después, hay que hacerle un remate a mano con una aguja y una hebra de fique para hacerle ese bordado para que no se siga desbordando. El urdimbre, algodón y el tejido en fique con dos pedales. Ahí va trabajando dos lanzaderas. Porque son varios colores. Y acá, este es un telar de cuatro pedales. Acá es donde se teje, donde se mezcla el algodón y el fique. Acá se hace tela burda, tela para cortinas, calzados, sombreros, jamacas, tapizar muebles, muñecas, lámparas, al fin, porque el fique da es calor. Esta se llama soquinaora. Esta soquinaora, este es el grandor que nos da. Hay que de allá de la hilandera traerlo y sacar esto para meterlo en la lanzadera del telar de los cuatro pedales, porque ese es el grandor que cabe. Este es un individual en solo fique, que es el que se teje en el primer telar que vimos, de dos pedales. Solo fique. Este ya es un individual que se teje en el telar de cuatro pedales, algodón y fique. Entonces, eso es lo que se hace acá. Aquí ya vemos los portavasos también terminados. También se teje en el telar de cuatro pedales, perdón.